Música Bueno, estamos muy contentos de compartir acá con la comunidad y particularmente con la juventud de la parroquia Caricuao en este hermoso parque de nuevas generaciones que ya arriba su tercer año de actividad y es tiempo propicio entonces para hacer una revisión de sus necesidades del mantenimiento que hay que darle ya nos hemos comprometido con los usuarios y usuarias algunas mejoras como algunas barandas la iluminación de algunas áreas el mantenimiento de los espacios y la dotación de los implementos de seguridad necesarios para que los deportes extremos que aquí se practican se practiquen con máxima seguridad para todas y para todos vamos a estar viniendo a inspeccionar el avance de los trabajos y muy pronto aspiramos a estar acá para entregarle completamente remodelado en lo que haya que remodelar a la comunidad de este parque extraordinario que hoy he tenido oportunidad de visitar y conocer en el futuro una página web la página web Gracias por ver el video.